Lautaro Parisi, me parece que lo que dice el delantero es lo justo, ¿no? Sí, 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 es lo bueno que se ganó bien jugando al fútbol, creo que el primer gol viene en un momento donde lo necesitábamos y creo que después del segundo tiempo ellos se venían con dos pelotazos y creo que encontramos el espacio y pudimos hacer el segundo. ¿Cuánto lo esperaste a Ayrton para que te pasen el primer gol de una vez por todas? Porque la sostuviste bastante ahí. Sí, sí, le hice soña con la mano y se metió para el medio y justo le pude dar el paso y justo entró, por lo tanto entró. Gracias a todos. Y en el segundo tiempo tuviste una chance, ¿no? La buscaste ahí con un sprint terrible. Sí, sí, también, me enganché para pegar el arco y Santi me grita para todo lo atrás me diste y era atrás más allá, no para el otro lado, así que, pero bueno, bueno, contento que el equipo rindió y se ganó. Un triunfo terrible que meten, ¿no? Sí, sí, claro, claro, para seguir ahí en el tercer puesto, así que esperá la vez que pasa con Ignacio de Bujuy y, bueno, el último partido en casa para ganar también. Gracias. No, no. Ahí va Lautaro Parisi.